El Ministerio de Vienes Nacionales tiene por ley la facultad de entregar títulos de dominio por la vía administrativa a propiedades de determinado valor. Lo que pasa es que al ser estos terrenos municipales, nosotros no podemos operar mientras no exista una autorización oficial del municipio y además en este caso se aumenta con la autorización del Consejo. Existiendo esa autorización, el Ministerio opera con sus instrumentos normales de regularización y en el fondo lo de diferencia es que aquí son 600 familias las que son parte de este programa. En el fondo muy focalizado y muy especialmente dirigido. ¿Han tenido ustedes algún tipo de contacto ya con el alcalde Bertín respecto a este tema? ¿Ustedes como ministerio? Yo como ministra no, pero sí el Ministerio de Vienes Nacionales a través de Nucho Ceremi y del director provincial están trabajando muy estrechamente con la municipalidad para poder sacar adelante este tema tan sentido para tantas familias y son 600 familias. Es una gran cantidad de personas las que viven aquí y que necesitan una solución a este problema. Quisimos venir acá a la población chilin a acercarle el compromiso del Ministerio de Vienes Nacionales de llevar adelante el proceso de regularización en estos terrenos que pertenecen a la municipalidad. Y que hay una población ya asentada, consolidada, como ustedes pueden verla, que es una población que ya lleva muchos años, gente que quiere su título de domino. Nosotros no hemos sido parte del problema, como decía, pero queremos ser parte de la solución y no solo queremos ser, vamos a ser parte de la solución. Yo ya dimos las instrucciones acá al director provincial para que inicie el proceso de mensura que tiene que ver con ir analizando caso a paso el plano con la situación concreta que tiene cada uno de los vecinos. Y ya partió ese proceso. Por lo tanto, nosotros creemos y estimamos que en un plazo de 10 meses las personas van a tener el título de domino en sus manos. Esta vez sí es efectivo. ¿Vio mucho rostro de ustedes de gente desilusionada? Sí, mucha gente muy desilusionada, muy desconfiada, porque dice que llevan muchos años, que han pasado casi una generación esperando por tener estos títulos, que sus hijos los han criado, se han ido, y siempre con la esperanza de poder ser dueño. El Ministerio de Bienes Nacionales, en ese sentido, yo como ministra, además, asumo un compromiso con ellos, porque, como les decía, espero que esas caras de desconfianza se transformen en caras de felicidad cuando reciban sus títulos de domino. ¿Hay algún compromiso del presidente Sebastián Piñera respecto a este tema que no es solamente acá en la ciudad de Sol, no? El presidente Piñera es quien nos ha impulsado a hacer este trabajo. Yo estoy aquí por él. Y, por lo tanto, el hacer, llevar el título de dominio, el transformar en propietario a personas que no tienen ese título, es un desafío de este gobierno, es una meta presidencial. Por lo tanto, lo estamos haciendo no solamente en esta zona, también lo estamos haciendo en las zonas de catástrofe, porque el título no solamente le permite a la persona traspasar su propiedad a las futuras generaciones, sino que también acceder a toda clase de subsidios y de ayudas que se entregan a través del Estado cuando la persona tiene el título de su propiedad. Gracias.